¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un verdadero placer este reencuentro semanal a través de Hablemos de Frente, esta propuesta que usted recibe a través de la plataforma digital de Milenio Media como parte de producciones televisivas de contenido absolutamente local, por cierto, con incidencia en la región y en buena parte de la provincia de Buenos Aires y también con cuestiones inherentes a todo lo que nos está sucediendo en este verano y creo que cuando empezábamos allá en marzo con el tema del aislamiento, del confinamiento, del distanciamiento, de la pandemia, imaginábamos muchos que en esta época íbamos a estar, no digo disfrutando de la normalidad que muchos días atrás, bueno, escuchaba al presidente cuando hablaba o algunos dirigentes cuando hablan de lo que es la normalidad, pero sí que íbamos a estar, por supuesto, con esta historia algo superada, al menos es lo que imaginábamos. Yo quiero recordar y perdón por ser reiterativo, cuando el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, habló en marzo de que firmaba si esto iba a terminar a mediados del mes de septiembre y muchos lo miraron de costado, de reojo y recibió muchísimas críticas y había cierta fundamentación en ese concepto. Y la realidad hoy nos abofetea de manera muy fuerte, especialmente con esto que algunos llaman rebrote, segunda ola, en algunos lugares se están hablando de tercera ola, y no solo lo sufre la Argentina, porque pareciera que muchos cuando opinan o hablan entienden como que este es un problema exclusivamente de los argentinos, la posibilidad de falta de vacunas, el posible comienzo de clases de manera diferente, con presencialidad y con alumnos que estén de manera remota, con los inconvenientes de la posibilidad de un confinamiento, con un invierno que no se sabe cómo va a ser, pero que las autoridades sanitarias suponen que puede llegar a ser complicado. Y para esto creo que es necesario y fundamental informarnos, saber qué es lo que pasa más allá de las fronteras de Mercedes, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, y revisar y mirar lo que está pasando en el continente y en el mundo. No sé si usted estará al tanto que hace muy pocas horas falleció de COVID el Ministro de Defensa de Colombia, un país azotado por esta pandemia como el resto del mundo, como el resto del globo terráqueo. O no sé si sabrá que en todo Perú quedan apenas unas poco más de 30 camas para asistir a todo un país que va a volver a un confinamiento muy duro. O por ejemplo en Reino Unido, que fue uno de los países tal vez más negacionistas que tuvo el planeta con Boris Johnson a la cabeza respecto de la situación de pandemia y hoy hay un récord de muertes y problemas también y retrasos con la vacunación de Pfizer. O lo que sucede en España, o lo que sucede en Francia también con protestas y con ese mal humor social que tiene la gente porque lógicamente no estamos acostumbrados a este tipo de vida. Bueno, tantas preguntas que nos hacemos, tantas respuestas que por ahí tenemos al alcance de la mano, tantas cosas que a veces queremos enterarnos o a veces queremos resumir la información especialmente a lo que queremos escuchar. En el programa de hoy tenemos como invitado al director del hospital, el doctor Pablo Cassiani, y quién mejor que él para que nos cuente de todas estas cosas, porque también en la Argentina es cierto que nos alegramos cada vez que parte un vuelo hacia Rusia a buscar una nueva remesa de vacunas, pero hemos tenido la noticia que tal vez las 600.000 dosis que se esperaban no iban a llegar, sino que iban a ser poco más de 200.000, porque también tienen problemas en la producción y esto no lo tiene solo el instituto o el sector este denominado Gamaleya, que es el que produce la Sputnik V o la Sputnik V, sino que lo tiene Pfizer también, que lo tiene AstraZeneca, que lo tiene Moderna, que lo tienen todos los laboratorios del mundo. Bueno, qué es lo que va a pasar en la Argentina, qué es lo que va a pasar en nuestro territorio bonaerense y qué es lo que está pasando en Mercedes. ¿Qué es lo que va a pasar en la Argentina?